Ey, LRJ, cuá, perro primo el maquete 12, eh, DJ Blada, es el Nova y te resuena, se masura todo el ritmo, eh No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga, porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte, piola y lava por flama, la noche está en pañales, nos fuimos de caravana Y yéndonos, llegando, con las naves y las motoras, pa' la clande vamos vacilando Lo paré en un 24, a comprar alcohol y rolita, y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón, que lean hasta abajo como dijo Don Pa' que resoten al Oteo Calderón, mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon Dale tu rapón, vea que en la pista no se ve si esta linda o esta fea Fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea, los giles miran mal, que la cuenten como quieran Perro, que la cuenten como quieran Perro primo, el maquetón Ella con Carpoo, lo tira pa' atrás, le tocó el tattoo, le agarro de la cintur Con Carpoo, le convido shampoo, lo corta con Red Bull, en la Wemba 280 suena el boom 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 Se vino sin panty, por atrevidas en los ready, pa'l trabajo tamo ready, no se coman las pelis Que se la damos y rapando el chapón, rompiendo todo con la loma del morón RKT no me ponga reggaetón, tamo fumando me siento en un avión Yéndonos, llegando, me esperan las mujeres en una mesa bailando Desde RPM en la motito colgando, y ahora en el BM en el oeste estoy al mando Armando, rolando, todos se están copiando, a la mecha cantando A los control C, ya me conocen, soy el maquetoce Cuando llego a la grande, todos me reconocen Es el Nova y te resuena Hoy vas a ser mi Michichi, tu novia un Pichichi Yo ando tomando coca y el Bichichi Vacilo con todas las chichis, fumando del Richie Parecí una santa y termino mendiando el Bichichi Yéndonos, llegando Con una tetona por el baile vacilando Por el Don Orion en 250, posguideando En todos los coches y motitos estoy sonando Y la pego en el lista, ya está lista La traigo pa' Varela, pa' tomar de la rica Alta colita, este verano no nos encierra Nos vamos pa' la fiestita Se pica zona sur y zona este tan al mando En el rojo un poco de queta yo voy tomando De deportivo voy llegando Ven y dame un besito, el tapabocas descartando Y yéndonos, llegando Con la nave y la motora pa' la clande vamos vacilando Paré en un 24 a comprar colirolito Y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Yéndonos, llegando Renzo, manda la guacha al piso L-R-J tapada, suena sur a todo el ritmo eh Perro primo el maquete doce Es el Nova y te resuena Cumplia 420 pa' la mecha, pa' la mami que va pa' abajo Cumplia 420 pa' los curros Criterion Music En la noche, lista para usar Acá hay piloto ahí, falta muñeca Los guanas me escuchan por cantarle a la mecha La madrugada de nosotros vamos para costanera ¿Dónde están? Toda la Utaquera Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos Te amullamos pobredita pero no nos vemos ¿Cómo está para caerte que voy de lleno? No te regales, que andamos sueltos Clavado el mocho, paso el siniestro Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arranco con un tiki con un par de lobas Tu guacha plancha al piso cuando escucha el Nova Siempre corté castito, no compro con moda Por donde a mí más balan, vos venís y te roban Si tengo, me la gasto, no me pinta el soga No cortamos una jarra, pegamos una rocha La que no te contesta, acá se entrega sola Se pone loca cuando... Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbún Arrima ese cucú que le hago un brrrr Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbún Arrima ese cucú que le hago un brrrr Se sube al trucho, me pide que la lleve a colgar Voy para el cruce en el under, solo para porrear Perro primo el maqueto se Cumbia 420 pa' la mecha El Nova, de este bilardo al record Al ritmo, Maxi el brother Y de Florencio Varela Este es el Nova y te resuena Este es bilardo Cumbia 420 pa' la mecha Infinite Argentina al ground Criterio Music El Nova Cumbia 420 pa' la mecha Perro primo el maqueto se El mero mero eh Pa' to' el que no creía y ni se lo esperaba Son un par en la fila que quedaron de cara Yo no pasé cabida siempre haciendo mi jugada Con una chela fría y mi compa cortando rama Si ya saben que voy por todo Le das la mano y el ruchi te agarra el codo Quiero el Mercedes y en el cuello un kilo de oro No hay quien no frene, tengo la jaula pa' los loros No confían en mi, le cerré lo G A tu guacha se lo di, le besé lo G Al porrito lo contaminé con halli Yo conozco a tu crew, son to' lo G Dentro de Cheto, corte Toretto, a full le meto Quedate quieto si son mis nietos Lo más secuestro, distinto al resto de to'l montón Pille, pille de to' países Siempre lo quise, no hay quien nos pise Se contradicen, el dog me dice No se que dicen a la mejor Los turros están colgando un falcón Vengo de Santa Laura, ahora quiero una mansión Fumar una bengala con una huecha en Quistón Y no olvidarme nunca Que en mi barrio un morón Mero, mostrarle piola lo que hacemos Desperté con una turra encima Con plata encima Con porro encima Me fui pa' la esquina Busca vitamina De la más pura De la más fina Y tengo una locura Tipo un paradigma Demasiada altura Pa' contar la cima Ando tirando lana Junto a mis pana Cuando caigo a Rodrigo Activa el marihuana Tengo mucho que hacer hoy Pa' pensar en mañana Estamos haciendo money Toda la semana Y gastando Si me buscan estoy festejando Voy siempre acelerado Esquivando el comando Un par de guayos largas me están esperando Con la paca plantada y la rama colgando De cumple se surta en el fuerte Le damos tan fuerte que vive caliente Y no sufre si cumple Lo prende en el puente Con la muchedumbre cruza el continente Pal norte Eh Nos vamos un rato al taco en la SWB de 4 Tres filas de ciento y pal de atrás una gata en 4 Nos bancamos el arrebatos Acá era el perro pa' los gatos Mueren por tener contacto porque acá está toda la nota Lo que tira no rebota La frapera no se explota Tu novia se nos alborota Y no la clavamos en pelotas Y nos fuimos pa' Rodriguez Con las pintas que le meten Se la damos al que confía Y nos quedamos en el oeste Repeto al que tiro la buena Al que le topa que la siga Y a los gatos envidiosos voy a mirarlo desde arriba La diez centímetros en la cima con los resortes en la zapa Como el zorro sin la capa en un tornado siempre escapa Cansado de lavaplata Poca pala y mucha paca Tus panas meten la pata y cargamos la camioneta Las flore de mi maceta ya me la fumé completa Tengo Jackie Buny BR para todo el que se meta Pa'l que dice que la aguanta que venga que banque el resto Meto su huacha pa'l testo yo lo arranco y no comento Le presento a los maestros pa' que aprenda un poco de esto Cumbia 420 pa' los negros No confiaban en mi, le cerré el OG A tu huacha se lo di, le besé el OG Al porrito lo contaminamos con halli Yo conozco a tus cribus, son todos los gis Yo conozco a tus cribus, son todos los gis Perro primo y maquetose Cumbia 420 pa' los negros Elegate que lo que De tu bilardo machi el brother y al record Al ritmo Cumbia 420 pa' la mecha Homero, el mero mero Criterium Music down fire Turro, con los turnos Yo conozco a tus cribus, son todos los gis Jaja, es el Medinas Ey, al R.J. pa' Ey, DJ Pla Perro primo, el maquetose Rollo Artimba Permiso no, correte Caigo reentonado, rejuguete Todas las perras me están moviendo el ojete Están buscando que le mandes cubete Dice, flaca, mira el conjunto capa Ay vos no te me escapa Muéveme esa, muéveme esa, muéveme esa Chapa, 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 chapa Muéveme esa, muéveme esa, muéveme esa Chapa, 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 chapa La flaca está re loca Quiere que le ponga el juguete en la boca Caemos hasta el party y se explota Los giles que anoten que somos la nota Que no se me pongan celosas Que tengo pa' vos y pa' todas las otras Jaja, para, 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 para Acá nosotros vamos a meterle Como nosotros sabemos meterle Ok, flaca mira el conjunto capa Esos giles nos destacan Y mientras yo fronteo a mi Me mojé la chapa, 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 chapa 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 Empilchado, entonado, rebolado con renzo En el VIP estamos gastando par de peso Que todos los quebrados se cuelguen de la sin hueso Hablan y no saben nada de eso Una chompala a cocin y un jeep siempre ancho Con estos lagartos no me rebajo, ni a gancho Tomando remake later en el 미국 y con mi rancho Muéveme esa chapa, chapa y que se pudra guacho 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 Mueveme esa chapa, 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 chapa Muéveme esa, muéveme esa, muéveme esa Chaba, 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 chaba Y ahora qué? Arranco medio de copete En el bolsillo un cohete, siempre con el combete Permiso no correte, bien bajitos los coches Llegamos siempre al corte, silenio en los escape Tenemos los garrotes, parada en el mate Acércate, mami suéltate Que estoy con el Medina para enfiestarte Con el rescate, el baile hasta las 7 Caminando descote, copete, copete, copete Tan, 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 tan Poputona se tira para atrás pa' que le mire la cola Tan, 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 poputona se tira para atrás pa' que le apoye la bola Kobe después de las 12, perro primo el maquetoso Perreo Medina, pa' que lo baile la atrevida Cumbia 4'20, eh, y el RJ pa' Suena sur a todo ritmo, eh Tete Bilardo, es el Medina Pa' la turra y pa' la fina, eh DJ Plaga, ya saben Este es el Remix, ah Ok, Rayo Artima Perreo primo el más que tose La Juaki, la nena de la banda, eh De este Bilardo ocupando el mundo Primero butaqueo, después se me enamoro Como el novio la dejó, ahora quiere que le dé yo Pero ya llegaste tarde, ma' Ahora ando de chofer de un par de cueros Para nada ponen pero Y yo que voy re loco Armando un coco Que casi choco Que voy re loco De lo que dicen Me importa poco Que chupen pija Armate otro Ella está caliente de tanto corte Como me escape Fuma maqui Un senda Fundito en el viaje Chequeando la cosecha que me traje Me piden fotos y lo estaciono en la calle A los rikis Tomando whisky Se me hace fácil Vamo' al piso Tranquilo Llevando una pussy Por Marina Por la del Nahon Por la plaza del cañón Ahora soy yo Prendete tranqui Tirate un paso Prendete un faso Que las guachas le den Como siempre hasta abajo Un vaso rojo A los clan de yankee Escuchando damas gratis Cuando quitaba el yankee Tuve el honor y el lujo De ser un personaje Meterme en la villa Con barba de colores Que me inviten Porro del tamaño de un bate Que me haga de comer La madre del mati Somos pobres Con gusto caro Somos ninjas No te lo niego Somos feos Pero con onda Y vos lindos De telonero Somos pobres Con gusto caro Somos ninjas No te lo niego Somos feos Pero con onda Y vos lindos De telonero Bate que bate El chocolate Cocinate Saqueta Y arráncate un raque Bate que bate El chocolate Como jima Esa guacha Cuando le doy mecha Ahora si bro Si tu novio es en celo Vení que te pago la vuelta Agárrame la correa Hoy salgo rufando muy suelta Lazadero con pedido De captura por la principal Yendo a pinar de rocha A descorchar champán No se tengo calderón Pero se guasa Guasa Tu vas a tomar la papea Se traga la grasa Regalame un poco de oro Si querés mi guasa Criada va semanado Y no es rap de plaza Lazadero tira corte Enchanta Que hermosura Con un par de rochuzis Me arroblándome la verdura Cruda Cruda Puta Mala oscura Esos que todavía Ya no me viste desnuda No te la ocupas papi Yo me muevo sola Por ahí dicen que mi burra la cotiza en dólar Te invito a cenar Este sushi crudo Tírame champeta Me trago tu jugo Estoy rapiola, ágil y simpatic Perdóname papi, yo te lo hago drastic ¿Qué problema es maniatic? Yo algo dramatic Me dejaste la espalda pintada como un bati Se caliente como tantos cortes que tiras pa' impresionarme Fumo como escape de una senda Somos pobres con gusto caro Somos niñas, no te lo niego Pinta cambio de aceite en el capo querés darme Que te brinco tan bonito hago que tu chapa baile Pisa a fondo, rocho, pisa a fondo Me gusta acelere, me gusta el quilombo Pisa a fondo, guacho, pisa a fondo, eh Alta mecha Perro primo el más que tose La Joaquí, la nena de la banda, eh De este bilardo ocupando el mundo Al piso Perro primo el más que tose Covid después de las doce De este bilardo Criterium Music Cumbia 420 Max y el brother Cumbia 420 pa' la mecha Siempre al piso Perro primo el más que tose 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 Covid después de las doce Nada de DJ El flotter que le puse fue por vos Me dijo que le gustan los colores El escape que le puse fue por vos Me dijo que le gusta el corte Que no importe lo que compre Todo lo que quiero lo encontré No hay donde, no hay por qué Todo lo que a mi no van a darte Las multas que llegan a casa Son todas por ir a buscarte a la chapa La concha de la arora Soy hermoso Sos hermosa Yo te compro un foc Todo lo que quieras pa' que te enamores La mecha que pasa sentado en mi casa Re loco pensándote Me busco en la chata Nos vamos a la playa Anda preparándote Vamos a hacer como si todo bien Fin de semana La del 4 y ciclo en Puno Vamos a pinamar La del DJ DJ Pilando El maquitrosis El maquitrosis El flotter que le puse fue por vos Me dijo que le gustan los colores El escape que le puse fue por vos Me dijo que le gusta el corte Que no importe lo que compre Todo lo que quiero lo encontré No hay donde No hay por qué Todo lo que a mi no van a darte Las multas que llegan a casa Son todas por ir a buscarte A la chapa La concha de la arora Soy hermoso Sos hermosa Yo te compro un foc Te lo pinto de rosa No pienso en otra cosa Mis compañeras Pumamo en la plaza Vamos a quemar todo el caucho Vamos a darle como si fuera robado Vamos a fumar todas las flores Todo lo que quiera pa' que te enamores La mecha que pasa sentado en mi casa Re loco pensándote Me busco en la chata No vamos a la playa Anda preparándote Vamos a hacer como si todo bien Fin de semana Lares 4 y ciclo en Puno Vamos a pinamar La DJ La DJ El Marquetroce El Marquetroce El Marquetroce No estás bien con él Todo no es lo que parece En la disco no se ve normal Parece que quiere que la bese No me lo digas dos veces Que voy pa' allá, me meto ahí Todo no es lo que parece Ese culo se lo merece Estaba loco por robartelo Hacer lo que dijo porita No quiero nada, solo dártelo Vamos, el coche no te resista Fumamo, prendemo, escabeamo Y después nos vemos Fumamo, chichamo, prendemo Y después nos vemos En la una y la espero Vivi no ponga peros La amiga tiene celos Sabes que yo no desespero De la cama a la pared Le estiro los pelos Hoy nos vemos Tírate un paso ¿Qué? Está buscando latigazos Anda culi suelta Nadie le hace caso Vino con las uñas hechas Pa' darme un rejuñazo Qué cosa más linda Qué cosa más linda Qué cosa más chula Tú eres mi nena Tú eres mi nena Perros primos Más que tose Estaba loco por robartelo Hacer lo que dijo porita No quiero nada No quiero nada Solo dártelo Vamos al coche No te resista Fumamo Prendemo Escabeamo Y después nos vemos Fumamo Chichamo Prendemo Y después nos vemos COVID después de las 12 DT Bilardo DJ Kronox Prendelo ahí Perros primos Más que tose Perros primos Más que tose C420 Me fui a pegar una vuelta Imaginando que vos estás ahí Vamos a intentarlo de vuelta Para que todo mal vuelva a salir Pone tus temas en la chancha Y báilame Ármate uno Empáñame los cristales Damos un beso Cúrame to' los males Con las que estuve No se sienten iguales No se vos Pero yo Me acuerdo cuando nos conocimos De to' que lo hicimos Y No se vos Me acuerdo cuando nos conocimos Me hice todo sentido Y toda la noche Pensándote Ando Ando Pensándote Toda la noche Los besos Los viajes Promesas en el coche Y ahora se hace la que no me conoce Toda la noche Pensándote Ando Ando Pensándote Toda la noche Los besos Los viajes Promesas en el coche Y ahora se hace la que no Me conoce Toda la noche Toda la noche Pensándote Ando Ando Pensándote Toda la noche Los besos Los viajes Promesas en el coche Y ahora se hace la que no me conoce Y ahora se hace la que no me conoce Toda la noche 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 ¡Suscríbete al canal! Perro primo, el maquete doce Eh, Dj Blah Es el Nova y te resuena Se masura todo el ritmo, eh No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga Porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte, piola y lava por flama La noche está en pañales, nos fuimos de caravana Y yéndonos, llegando Con las naves y las motoras pa' la clan de vamos vacilando Paré en un 24 a comprar colirolita Y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón Que le dan hasta abajo como dijo Don Pa' que resoten al Oteo Calderón Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon Dale tu rapón Vea que en la pista no se ve si esta linda o esta fea Fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea Los giles miran mal, que la cuenten como quieran Perro, que la cuenten como quieran Perro primo el maqueto se Ella con carpú, lo tira pa' atrás Le tocó el tattoo, le agarro de la cintur con carpú Le convido shampoo, lo corta con Red Bull En la Wemba 280 suena el boom Se vino sin panty Por atrevidas en los ready Pal trabajo tamo ready No se coman las pelis Que se las damos sin Razzelli Voy rapando el chapón Rompiendo todo con la loma de morón RKT no me ponga reggaetón Tamo fumando me siento en un avión Yéndonos, llegando Me esperan las mujeres en una mesa bailando Desde RPM en la motito colgando Y ahora en el BM en el oeste estoy al mando Armando, rolando, todos se están copiando A la mecha cantando, a los control C ya me conocen Soy el más que tose Cuando llego a la clanda estos me reconocen Es el Nova y te resuena Hoy vas a ser mi Michichi Tu novia un pichichi Yo ando tomando coca y el bichichi Vacilo con todas las chichis Fumando del Richie Parecí una santa y termino mendiando el bichi Yéndonos, llegando Con una tetona por el baile vacilando Por el Don Orion en 250 post wheeliando En todos los coches y motitos estoy sonando Y la veo en el lista Ya está lista La traigo pa' varela pa' tomar de la rica Alta colita Este verano no nos encierra Nos vamos pa' la fiestita Se pica zona sur y zona este tan al mando En el rojo un poco de queta yo voy tomando De deportivo voy llegando Ven y dame un besito el tapabocas descartando Y yéndonos, llegando Con la nave y la motora pa' la clande vamos vacilando Pare en un 24 a comprar colirolito Y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Yéndonos, llegando Renzo Mándala guacha al piso LRJ pa' Con azura todo el ritmo eh Perro primo el maquete doce Es el no va y te resuena Juliá 4-20 pa' la mecha Pa' la mami Que va pa' abajo Juliá 4-20 pa' los curros Criterium Music De Tevilardo Ahora sí Sale una vueltita Al corte Al piso Se sube al trucho Me pide que la lleve a pasear Tengo la nota en la noche Lista para usar Acá hay piloto ahí, falta muñeca Los guanas me escuchan por cantarle a la mecha La madrugada de nosotros vamos para costanera Donde están todas la utaquera Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos Como llamo porita pero no nos vemos Como está para caerte que voy de lleno No te regales, que andamos sueltos Clavado el mocho, paso el siniestro Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arranco con un tiki con un par de lobas Tu wacha plancha al piso cuando escucha el Nova Siempre corté casquito, no compro con moda Por donde a mí más balan, vos venís y te roban Si tengo me la gasto, no me pinta el soga No cortamos una jarra, pegamos una rocha La que no te contesta que hace entrega sola Se pone loca cuando... Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbun Arrima ese cucú que le hago un brrrr Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbun Arrima ese cucú que le hago un brrrr Se sube al trucho, me pide que la lleve a colgar Voy para el cruce en el under, solo para borrar Se sube, perro primo el maqueto se Cumbia 420 pa' la mecha El Nova, de este bilardo al record Al remix y el brother Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena Este bilardo, cumbia 420 pa' la mecha Infinite, Argentina al Grau Criterium Music, el Nova Perro primo el maqueto se El mero mero eh Pa' to' el que no creía y ni se lo esperaba Son un par en la fila que quedaron de cara Yo no pasé cabida, siempre haciendo mi jugada Con una chela fría y mi compa cortando rama Si ya saben que voy por todo Le das la mano y el ruchi te agarra el codo Quiero el Mercedes y en el cuello un kilo de oro No hay quien no frene, tengo la jaula pa' los loros No confían en mi, le cerré lo G A tu guacha se lo di, le besé lo G Al porrito lo contaminé con hallí Yo conozco a tu crew, son to' logic Entro de cheto, corte de toretto A full le meto, quédate quieto Si son mis nietos los más secuestros Distinto al resto de to'l montón Pille, pille de to' países Siempre lo quise, no hay quien nos pise Se contradicen y lo que me dicen No se que dicen a la mejor Los turros están colgando un falcón Vengo de Santa Laura, ahora quiero una mansión Fumar una bengala con una huecha en Quistón Y no olvidarme nunca Que en mi barrio morón Mero, mostrarle piola lo que hacemos Desperté con una turra encima Con plata encima, con porro encima Me fui pa' la esquina, busca vitamina De la más pura, de la más fina Tengo una locura, te pum para arriba Demasiada altura, pa' contar la cima Ando tirando lana, junto a mis pana Cuando caigo a Rodrigo activar marihuana Tengo mucho que hacer hoy pa' pensar mañana Estamos haciendo money toda la semana Y gastando, si me buscan estoy festejando Voy siempre acelerado esquivando el comando Un par de guayos largas me están esperando Con la paca plantada y la rama colgando De cumple se surta en el fuerte Le damos tan fuerte que vive caliente Y no sufre si cumple lo prende en el puente Con la muchedumbre cruza el continente Nos vamos un rato al taco en la SWB de 4 Tres filas de ciento y pal de atrás una gata en 4 Nos bancamos el arrebato Acá era el perro pa' los gatos Mueren por tener contacto Porque acá está toda la nota Los que tiran no rebotan La frappera no se explota Tus novios se nos alborotan Y nos la clavamos en pelotas Y nos fuimos pa' Rodriguez Con las pintas que le meten Se la damos al que confía Y nos quedamos en el OS Repeto el que tiró la buena Al que la estopa que la siga Y a los gatos envidiosos voy a mirarlos desde arriba Hay diez centímetros en la cima Con los resortes en la zapa Como el zorro sin la capa En un tornado siempre escapa Cansado de lavaplata Poca pala y mucha paca Tus panas meten la pata Y cargamos la camioneta Las flores de mi maceta Ya me la fumé completa Tengo Chucky Buny BR Para todo el que se meta Pa'l que dice que la aguanta Que venga que banque el resto Meto su WhatsApp al testo Yo lo arranco y no comento Le presento a los maestros Pa' que aprenda un poco de esto Cumbia 420 pa' los negros No confiaban en mi Le cerré el OG A tu guacha se lo di Le besé el OG Al porrito lo contaminamos con HG Yo conozco a tu crew son todos los G Yo conozco a tu crew son todos los G Perro primos Perro primos Más que tose Cumbia 420 pa' los negros El AGT que lo que Desde Bilardo machi el brother Y al record Al ritmo Cumbia 420 pa' la mecha Homero El mero mero Yo conozco a tu crew son todos los G Yo conozco a tu crew son todos los G Yo conozco a tu crew son todos los G Permiso no Correte Caigo re entonado re juguete Todas las perras me están moviendo el ojete Están buscando que le mandes cubete Dice flaca Mira el conjunto capa Ay vos no te me escapa Muéveme esa Muéveme esa Muéveme esa Chapa Muéveme esa Muéveme esa Chapa Me tomo la nota Que no se me pongan celosas Que tengo pa' vos y pa' todas las otras Ja ja Para 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 Acá nosotros vamos a meterle Como nosotros sabemos meterle Ok Flacas mira el conjunto capa Esos giles nos destacan Y mientras yo fronteo a mi Me mojé la chapa 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 Me mojé la chapa 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 Me mojé la chapa 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 Me mojé la chapa 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 Empilchado entonado Rebolado con Renzo En el VIP estamos gastando par de peso Que todos los quebrados se cuelguen de la sin hueso Hablan y no saben nada de eso Ja ja Para 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 Una chompa la cosa y un jean siempre ancho Con estos lagartos no me rebajo ni agancho Tomando re-laven en el vito y con mi rancho Muéveme esa chapa chapa y que se pudra guacho 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 Muéveme esa chapa 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 Muéveme esa Muéveme esa Chara 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 Y ahora que Arranco medio de copete En el bolsillo un cohete Siempre con el combete Permiso no correte Bien bajitos los coches Llegamos siempre al corte Silen en los escape Tenemos los garrotes Pará date en el mate Acércate Mami suéltate Que estoy con el Medina para enfiestarte Con el rescate El baile hasta las 7 Caminando descote Copete 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 Tan 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 Potona Se tira para traba Pa' que le apoye la bola COVID después de las 12 Perro Primo el maquetoce Perreo Medina Pa' que lo bailes la atrevida Cumbia 420 Ey y el R.J. pa' Suena sur a todo ritmo eh T.T. Bilardo Es el Medinas Pa' la turra y pa' la fina eh Dj Plaga Ya saben Este es el remix OK Rollo Artimba Perro Primo el maquetoce La Juaki la nena de la banda eh D.T. Bilardo ocupando el mundo Primero butaqueo Después se me enamoro Como el novio la dejora Quiere que le dé yo Pero ya llegaste tarde ma Ahora ando de chofer de un par de cuero Para nada ponen pero Y yo que voy re loco Armando un coco Que casi choco Que voy re loco De lo que dicen Me importa poco Que chupen pija Armate otro Y ya está caliente De tanto corte Como me escape Fuma más que un senda Fundito en el viaje Chequeando la cosecha Que me traje Me piden fotos Y lo estaciono en la calle A los riquis Tomando whisky Se me hace fácil Vamos al piso Tranquilo Llevando una pussy Por Marina Por la del Nahon Por la plaza del cañón Ahora soy yo Prendete tranqui Tirate un paso Prendete un paso Que las guachas le den Como siempre hasta abajo Con vaso rojo A los clan de yankee Escuchando damas gratis Cuando quitaba el yankee Tuve el honor y el lujo De ser un personaje Meterme en la villa Con barba de colores Que me inviten Porro del tamaño de un bate Y que me haga de comer La madre del mati Somos pobres con gusto caro Somos ninjas no te lo niego Somos feos pero con onda Y vos lindos de telonero Somos pobres con gusto caro Somos ninjas no te lo niego Somos feos pero con onda Y vos lindos de telonero Bate que bate El chocolate cocinaste Saqueta y arráncate un racket Bate que bate El chocolate como jime Esa guacha Cuando le doy mecha Ahora si bro Si tu novio es en celo Vení que te pago la vuelta Agárrame la correa Hoy salgo rufando muy suelta La sabero con pedido De captura por la principal Yendo a pinar de rocha A descorchar champán No se tengo calderón Pero se guasa guasa Tu vas a tomar la papea Se traga la grasa Regalame un poco de oro Si querés mi guasa Criada va semanado Y no es rat de plaza La sabero tira corte Enchanta que hermosura Con un par de rochuzis Me arrolando me la verdura Cruda, cruda Puta mala oscura Eso que todavía no me viste de nuda No te la ocupas papi Yo me muevo sola Por ahí dicen que mi burra La cotiza en dólar Te invito a cenar Este sushi crudo Tírame champeta Me trago tu jugo Estoy rapiola Agil y simpatic Perdóname papi Yo te lo hago drástic Te pones maniatic Yo algo dramatic Me dejaste la espalda pintada como un bati Se caliente como tantos cortes que tiras pa' impresionarme Fumo como escape de una senda Somos pobres con gusto caro Somos niña no te lo niego Pinta cambio de aceite en el capo quieres darme Este brinco tan bonito hago que tu chapa baile Pisa a fondo, rocho, pisa a fondo Me gusta acelere, me gusta el quilombo Pisa a fondo, guacho, pisa a fondo, eh Alta mecha Perro primo el más que tose La Joaquí, la nena de la banda, eh De este bilardo ocupando el mundo Al piso Perro primo el más que tose Covid después de las doce De este bilardo Criterion Music Cumbia 420 Max y el brother Cumbia 420 pa' la mecha Siempre al piso Perro primo el más que tose Covid después de las doce Dale DJ El flutter que le puse fue por vos Me dijo que le gustan los colores El escape que le puse fue por vos Me dijo que le gusta el corte Que no importe lo que compre Todo lo que quiero lo encontré No hay donde, no hay por qué Todo lo que a mi no van a darte Las multas que llegan a casa son todas Por ir a buscarte a la chapa Concha de la aurora Soy hermoso, sos hermosa Yo te compro un foc, te lo pinto de rosa No pienso en otra cosa Mis compañeras fumamos en la plaza Vamos a quemar todo el caucho Vamos a darle como si fuera robado Vamos a fumar todas las flores Todo lo que quieras pa' que te enamores La mecha que pasa sentado en mi casa Re loco pensándote Me busco en la chata No vamos a la playa Anda preparándote Vamos a hacer como si todo bien Fin de semana LAREL CUATRICICLO EN PUGNO Vamos a pinamar El Maquitose El Maquitose El flotter que le puse fue por vos, me dijo que le gustan los colores El escape que le puse fue por vos, me dijo que le gusta el corte Que no importe lo que compre, todo lo que quiero lo encontré No hay dónde, no hay por qué, todo lo que a mí no van a darte Las multas que llegan a casa son todas por ir a buscarte a la chapa de la aurora Soy hermoso, sos hermosa, yo te compro un foc, te lo pinto de rosa No pienso en otra cosa, mis compañeras fumamos en la plaza Vamos a quemar todo el caucho, vamos a darle como si fuera robado Vamos a fumar todas las flores, todo lo que quieras pa' que te enamores Las mechas que pasas sentado en mi casa re loco pensándote Me busco en la chata, nos vamos a la playa, anda preparándote Vamos a hacer como si todo bien, fin de semana, lar el cuadriciclo en pugno, vamos a pinamar Me busco en la chata, 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 me busco en la No estás bien con él, todo no es lo que parece En la disco no se ve normal, parece que quiere que la bese No me lo digas to' veces que voy pa' allá, me meto ahí Todo no es lo que parece, ese culo se lo merece Estaba loco por probártelo, hacer lo que dijo porita No quiero nada, solo dártelo, vamos el coche no te resista Fumamo, prendemo, escabeamo y después nos vemos Fumamo, chichamo, prendemo y después nos vemos En la una y la espero, Vivi no ponga peros La amiga tiene celos, sabe que yo no desespero De la cama a la pared le estiro los pelos Hoy nos vemos, tírate un paso, ¿qué? Está buscando latigazos, anda culi suelta, nadie le hace caso Vino con las uñas hechas pa' darme un rejuñazo Qué cosa más linda, qué cosa más chula Tú eres mi nena, tú eres mi nena Perro primo el maqueto se, estaba loco por probártelo Hacer lo que dijo porita, no quiero nada, solo dártelo Vamos el coche no te resista Fumamo, prendemo, escabeamo y después nos vemos Fumamo, chichamo, prendemo y después nos vemos COVID después de las 12 DT Bilardo, DJ Kronox Prendelo ahí Perro primo el maqueto se Perro primo el maqueto se Eh, DJ Blada Es el Nova y te resuena Se masura todo el ritmo, eh No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga Porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte piola y lava por flama La noche está en pañales, nos fuimos de caravana Y yendo no, llegando Con las naves y las motoras pa' la clan de vamos vacilando Paré en un 24 a comprar colirolita Y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón Que le dan hasta abajo como dijo Don Pa' que rezoten al Oteo Calderón Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon Dale tu rapón Vea que en la pista no se ve si esta linda o esta fea Fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea Los que le miran mal, que la cuenten como quieran Perro, que la cuenten como quieran Perro primo el maquete doce Ella con Carpoo, lo tira pa' atrás Le tocó el tattoo, le agarro de la cintur Con Carpoo, le convido shampoo, lo corta con Red Bull En la Wemba 280 suena el boom Se vino sin panty Por atrevidas en los ready Pal trabajo tamo ready No se coman la peli Que se la damos sin Razzelli Voy rapando el chapón Rompiendo todo con la loma de morón RKT no me ponga reggaeton Estamos fumando, me siento en un avión Yéndonos, llegando Me esperan las mujeres en una mesa bailando Desde RPM en la motito colgando Y ahora en el BM en el oeste estoy al mando Armando, rolando, todos se están copiando A la mecha cantando A los control C ya me conocen Soy el más que tose Cuando llego a la clanda estos me reconocen Es el Nova y te resuena Hoy vas a ser mi Michichi Tu novia un pichichi Yo ando tomando coca y el bichichi Vacilo con todas las chichis Fumando del Richie Parecí una santa y termino mendiando el bichi Y yéndonos, llegando Con una tetona por el baile vacilando Por el Don Orion en 250 posbiliando En todos los calles y motitos estoy sonando Y la veo en el lista Ya está lista La traigo pa' Varela pa' tomar de la rica Alta colita Este verano no nos encierra Nos vamos pa' la fiestita Se pica zona, se disona Este tan al mando En el rojo un poco de queta yo voy tomando De deportivo voy llegando Ven y dame un besito el tapabocas descartando Y yéndonos, llegando Con la nave y la motora pa' la clande vamos vacilando Paré en un 24 a comprar colirolito Y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Yéndonos, llegando Renzo Mándala guacha al piso Nada LRJ pa' Zona sur a todo ritmo eh Perro primo el maquete doce Es el no va y te resuena Cubia 420 pa' la mecha Pa' la mami Que va pa' abajo Cubia 420 pa' los curros Criterion Music De David Lardo Ahora si Subtítulos Gracias.